Ministra, buenas tardes. Estamos en vivo ahora 24 horas. Consultarle entonces por qué es lo que va a pasar finalmente con Mauricio Rojas, ya que no tuvimos la oportunidad de conversar con él. ¿Va a volver al segundo piso? ¿Va a volver a hacer los discursos? ¿En qué situación quedó también después de esta compleja cartera ministerial de solamente 90 horas? El presidente ha tenido una conversación privada con Mauricio Rojas en que, tal como le señaló a ustedes en el momento del juramento de la ministra Valdés, le ha expresado su cariño, su profunda admiración, su valoración personal en términos de lo que es Mauricio Rojas y le ha manifestado su intención de seguir contando con él y ese destino eventualmente lo va a señalar el presidente en el momento que le estime conveniente. ¿Paula? Hola, ministra. Preguntarle por las declaraciones también que vertió en el mismo libro el canciller Roberto Ampuero en donde él habla de museo de mala memoria. ¿Qué les parece eso y qué diagnóstico hacen si lo encuentran igual de grave a las declaraciones que dio en ese mismo libro el ahora ex ministro Rojas? Hemos escuchado hace poco críticas también ahora hacia el canciller, luego de haberlas hecho en forma sostenida este fin de semana en contra del ex ministro hoy, Mauricio Rojas. Y llega un minuto en que uno tiene que decirle a cierta parte de la izquierda de este país, oposición a nuestro gobierno, que basta. Todo el mundo, tanto en Chile como fuera de Chile, conoce las credenciales democráticas de Roberto Ampuero. Fue además ministro, fue además embajador. Es reconocido nacional e internacionalmente por su defensa de los derechos humanos en todo tiempo, en todo lugar, viniendo de la dictadura que venga. No sé si muchos de los que hoy día lo critican pueden señalar que también condenan todo tipo de violaciones de derechos humanos viniendo de dictaduras de derecha de izquierda. Me temo que no. Algunos de los que lo critican son feroces, críticos de dictaduras de derecha, pero son silentes cuando se trata de condenar la violación a los derechos humanos de dictaduras de izquierda, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Cuba. Y en ese sentido, el canciller Roberto Ampuero cuenta con la confianza del presidente Sebastián Piñera. Y por lo tanto, solo a modo de recordatorio, decirle a aquellos críticos que creen que con esta cruzada de derechos humanos a conveniencia pueden seguir pidiendo eventualmente renuncias de otros ministros, recordarles que perdieron las elecciones. Que el que ganó la elección presidencial y el que gobierna Chile se llama presidente Sebastián Piñera con su coalición. Chile vamos. Y por lo tanto, él determina quienes lo acompañan en sus equipos. Él valora la gestión de sus ministros. Y él señala cuando algunos de los ministros o ministras han cumplido un periodo y por lo cual deben ser reemplazados por aquellos que el presidente lo determina. Eso no lo determina la izquierda. Así que no se confundan. Ministro, ¿cómo se refiere?